Hay dos modalidades en las cuales el ciudadano puede prestar servicio, que es SL-12 y SL-18. SL-12 como es el soldado bachiller que presta un servicio a la institución por 12 meses, y el SL-18 es el joven que presta un servicio militar de 18 meses. Se le da el servicio al ciudadano para que defina su situación militar, y obviamente ese potencial humano es la materia prima para nuestra institución. Es el soldado que va a prestar la seguridad y defensa de la nación, la seguridad y defensa de una región, y la seguridad y defensa de una población. Como bien sabemos, el EGITO Nacional es la empresa más grande del país, y qué mejor ser soldado, y como hay una frase célebre, soldado se es y es toda la vida. Es muy importante este servicio militar, o definir su situación militar en el ciudadano colombiano mayor de 18 años, porque el día futuro tiene muchas prerendas, muchos beneficios, como educación, en cualquier institución de educación superior, bien sea pública o privada, o tiene puertas abiertas para hacer convenios con el SENA para seguir su capacitación y estudio, y a su vez tiene también el documento, la tarjeta militar, que le permite cualquier opción de trabajo, bien sea en empresas públicas o empresas privadas. EGITO Nacional Patria, honor, lealtad.